con ustedes en el aire Norma Pons Dijiste que vendrías el 30 y hoy estamos a 60 y hoy estamos a 60 ¿Qué pasa? ¿Cómo que te sentas? ¿Será que no te interesa volver? ¿Será que no te interesa volver? ¿Oyes de mí como un fugitivo? ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? Quiero saber por qué te escondes ¿Acaso es que me he vuelto tan pura? Porque cuando te fuiste me quedé sin corazón Los besos De gente casi muerta Son pocos para mí Ya no me consuelo Son pocos para mí Ya no me consuelo ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? ¿Acaso es que me he vuelto tan pura? ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? ¿Qué bueno sitio es por donde sigo? Y hoy estamos a 60 Y hoy estamos a 60 60 60 60